bienvenidos a tu canal al expor son te tenemos el juego de república dominicana enfrentando al equipo de mexico en la serie del caribe ayúdanos a crecer dando like y no olvides suscribirte iniciamos un relevo de oro en ese último partido frenó la ofensiva de los tigres pero ya el daño estaba hecho subimos que no y nada se lo llevó esponchado cardona primera otra la entrada y fuego del equipo dominicano hoy queremos una juego como desahogado sus y me dice lo mismo también si quiere estar relajada esta noche me dijo no quiero presión batazo suave lento primera ahí estaba las manos de gustavo pero para méxico en el primero césar rosario está gustavo núñez en forma extra te cuidamos de corazón visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20 por ciento en todos los medicamentos todos los días síguenos en arroba forma extra rd hay el toquecito de pelota vigilito infeliz para bonifacio muchas veces el uniforme aunque eso ha cambiado un poquito ya están más inclinados al país aunque lo combine con los colores del equipo batazo fuerte porque se le fue la bola se le fue la pelota aquí llegó hasta tercer el capitán azul se metió hasta segunda gustavito núñez me encanta ver ese pecho lleno de condecoraciones del boni con siete series del caribe valdez y uno ley también siete pero que no está sacando batazo elevado la toma el patrullero derecho a notar fácil desde la tercera el capitán azul se fue hasta la tercera gustavo de estar en esas piernas ya el elevado de sacrificio el auto productivo de cano una poseer el juego césar rosario frente a la liga dominicana representada por los tígeres del liceo y campeones de nuestra pelota bajito el picheo 4 malas para alter que va caminando para primera usted dice a la primera 10 personas que me escriben le voy a dar cinco mil pesos y usted verá si no estamos hoyendo no sabe que me pasó eso cuando estaba en la emisora de frío en el respeto right cantado el tercero se quedó paradito peña porque ha tenido que usar mucho picheo ayer perdieron un juego dramático la novena entrada y se le pasaron el juego ante los fuentes de ley la pelota ahí está el primero del coco los empateador presidente un grande como tu presidente grande bien fría presidente patrocinador oficial de la serie de grandes pintado para dos a segunda una primera el parto fue de gemelos mis amigos un batazo dos aos terminó la entrada muchos jugadores de liga independiente y jugadores de verano en méxico por el batazo elevado viernes adelante le aquí a 3 se le cayó la bola se le cayó la pelota yo le aquí se detiene en primera josé cardona hay error aquí para el jardinero derecho dominicano ha sobrepasado los 37 mil fanáticos pues el dato era de que era el juego de hoy a poche calle entonces con el batazo de gente el hombre va para la tercera la colo en el callejón entre primera y segunda gifán reserva conectó dos honrones en el primer día este fue apenas el primer hit de méxico en este compromiso habrá golpeado nela se ha llenado las bases aquí tengo un hombre que hay que cuidarlo porque tiene mucha fuerza no se puede perder porque empate el juego pero hay que cuidar la manera de lanzarlo principalmente de las rodillas y abajo preparado pero el picheo alter está sacando un batazo profundo que va buscando atrás el patrullero central también la está buscando el patrullero izquierdo de la pelota contra la pared activa notar mucha gente viene el disparo rápido al cuadro dentro una ya entró la otra va para tercero el corredor y está llegando por una se va en delante los mexicanos la tierra de juan gabriel de josé josé el chapulín y benito juárez del béisbol mexicano del pacífico y ha ganado dos series del caribe también patazo elevadito peligroso la pelota cae va a entrar la cuarta para méxico y para reserva piche otra vez para el boni batazo fuerte por la raya la pelota va de la corta leche le cayó la bola pero había frenado ya bonifacio había metido un cambio de primera y padre cero quizás también el dirigente y irme pensando que este juego está cuatro a una quiere jugar ver con un poquito más de rally contacto de lugo lento hacia adelante la ante esa lista al disparo a primera a o servir el iris escriba desde donde está conectado con nosotros para pasar listo y ver que tanta gente está despierta batazo de línea que se llevó cano terminó la entrada con rápido con tres y uno el corteo para que él y gutiérrez preparado al zurdo soy cantado el tercero se quedó paradito con mucha facilidad ese estilo de los bienbo en la voz marca soy una voz marca esa es la palabra batazo elevado está profundo le está buscando bonifacio parece que tiene chance y la atrapa ya pegadito a la pared le dio fuerte por ahí estaba el boni se fue el iris completamente fuera de la zona 3 y 2 batazo de ley que hacia adelante el short el disparo a primera se le cayó la bola dirá alguien por ahí la ley de dios no come trampa se envasó ley que arranca bien dominicana césar ni tiraba y si el toque sale un poquito más largo porque el toque se quedó corto y y el abridor señores fue con todo a buscar ese contacto ahí está el elevadito a las manos del patrullero derecho nos fuimos con las manos vacías césar gracias júnior y jazz en fútbol interesantes puntualizaciones que hacen ustedes batazo profundo que está buscando atrás lebris garcía sigue atrás se metió en la pista ante seguridad perdí la conexión con ella tan lejos que ya no la veo jorrón enorme para los mexicanos que no ceden que paro del veterano murillo 5 por 1 está el juego por todo el jardín izquierdo y ahora abre más el marcador a favor ahí está la bola rápida se quedó en la zona de poder wow desde que salió méxico 2 0 8 su promedio de bateo al inicio del partido y efectividad sobre 4 o sea pobre a la ofensiva y pobre picheo sin embargo está ganando el partido claro la candela de agua luego por todo el centro del campo y para reserva méxico ha jugado una gran defensa definitivamente parte baja del sexto están así que fue el primer error en la serie y este es su cuarto partido bueno desastre aquí se fue anteludo ya iría así que nada te sale bien césar rosario tipo que tú lo ven lanzando como que no le ve nada extraordinario, pero coloca muy bien sus picheos y provoca mucho esto, saca de paso los bateadores, por la vía 43 con 5 picheos resolvió el problema, terminó el inning el tema es que es la pelota, no siempre, cuando cometes un error, ya sea mental o de los errores que se anotan muchas veces te perjudica 0-2 el conteo strike cantado el tercero pelotero o modelo, es porchado Gutiérrez le está diciendo, papá, eso está bajito segundo, out del inning este es un equipo que tiene 0-3 se colocaría con 1-3 dominicana con 2-2 y básicamente se mantiene vivo, batazo lento es difícil, el disparo a primera out en primera resuelve Williams, terminó el inning en un collar bastante pronunciado Jerez muchas veces los bateadores le mandan a quitar eso porque supuestamente les molesta batazo de línea de Gamboa kit pan reserva y viene Julián Hornelas del círculo de espera Farma Extra en Farma Extra te cuidamos de corazón visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% en todos los medicamentos todos los días síguenos en arroba Farma Extra RD bueno, toca la pelota aquí para colocar el corredor en la intermedia tratando a México de martillar a Dominicana para que no le pase lo que le sucedió con Panamá que le volteó un juego en el último inning César hora y hora el conteo listo Jerez muy golpeado el sur está diciendo que Uribe estaba tratando de justificar lo del bate pero bueno se van a llenar las bases las bases llenas cuando Pedro Payano viene a lanzar en sustitución de William Jerez si es Payano el que estaba trotando desde el bullpen bueno, el batazo el primer picheo hacia adelante toma la pelota y va a entrar otra carrera tuvo que tirarse allí que entró fácil desde la tercera el hombre que fue movido por el sacrificio y el juego está 6 por 1 ahora y repito usted dirá cómo es posible batazo por el short ¡hey! se le fue la bola se le fue la pelota a Gustavo Núñez 7 carreras por una el juego ahora cesa sensible para las aspiraciones del equipo dominicano bueno, aquí está el ponche para Gustavo y termina el episodio de Gigantes del Cibao que pase por la penetración viviente con varios de sus productos el TBS con Tauro Turbo un abrazo para Orlando que tiene más de 30 años este entró de emergente por Valenzuela y fue el que inició envasándose el batazo de línea que corta ley y siguen encendidos estos bates mexicanos primera y segunda el salcero buen amigo Alberto María Morillo Pedro Volquez oye cuánta gente todavía despierte el batazo en los canales siguen implacables los mexicanos y va a llegar la octava hoy no han cedido estos bates de los charros con doble remolcador de dos nueve por un este el juego y si tú le sumas el trabajo que Hernández le ha hecho defensivamente al Liceo muy bueno estamos hablando de uno de los peloteros más importantes del equipo los últimos dos años y oportuno un bateo oportuno swing y lo encontró esponchado Ramiro para terminar la entrada que es lo que tiene a México es una situación difícil porque si México hubiese ganado ese juego que llegó con ventaja de tres por una al noveno la cosa es diferente a las manos del cachero el batazo primero del iris ahí es un poquito difícil también bueno Dabuel Lugo está sacando un batazo elevado que está buscando atrás el patrullero izquierdo y la atrapa le pegó fuerte Lugo pero muy elevado segundo del iris a ley de unados los mexicanos para lograr su primera victoria dominicana ale esposón un